¿No se toleran? La duquesa habló de su cuñada Kate Middleton, en medio de fea controversia. Foto, Cliff Brunskill, Getty Images Mucho se ha hablado en los últimos días de la supuesta relación ríspida que sostienen Meghan Markle y Kate Middleton. Entre los rumores se especula que la esposa del príncipe Harry se estaría mudando de casa porque no aguanta a su cuñada e incluso que la duquesa de Cambridge habría llorado por culpa de la duquesa de sus ex. Ante toda esta ola de especulaciones Kate decidió dar su posición respecto a Meghan. Durante una visita a la universidad de Leicester, la esposa del príncipe William fue cuestionada si estaba emocionada por el embarazo de su cuñada. Sí, absolutamente, no ha habido un momento tan especial para tener tantos niños. Getty Images, un primo para George y Charlotte, así como Louis, va a ser muy especial, aseguró. Y es que un conflicto con Charlotte fue supuestamente el motivo por el que Kate habría llorado el día de la boda de Meghan, pues había un problema con el vestido de la pequeña, que fungió como paje durante la ceremonia. Lo cierto es que Meghan y Harry se cambiarán de hogar, ya no compartirán el palacio de Kensington con Kate y William.